Gracias. El rebrote del integrismo antisemita en Europa. Nos acompaña Jordi Moreras, que es investigador del Centro de Investigación de Gobernanza del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona. También doctor en Sociología y profesor del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Ha publicado distintos artículos y publicaciones en torno al Islam y su situación actual en Occidente. Ha colaborado activamente con portales como WebIslam. Y como especialista en inmigración, ha participado en numerosos estudios de universidades e instituciones como la Secretaría de la Generalitat de Cataluña, titulado Actores y Representaciones, el asociacionismo de origen marroquí en Cataluña o el titulado Los imanes en Cataluña. También está con nosotros José Ramón Ayaso Martínez, nacido en Vigo, licenciado en Geografía e Historia, licenciado en Filología Semítica en la Opción Hebraico-Bíblica, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y profesor de Historia de Israel y del Pueblo Judío. Autor entre Israel y la Diáspora, El Abrazo Partido, dos mil años de Historia del Pueblo Judío entre la Tierra de Israel y la Diáspora y ha publicado múltiples artículos en torno al judaísmo en diferentes diarios, entre ellos, en forma relevante, el diario El País. Jordi, cuando quieras podemos comenzar, si estás preparado. Sí. Bueno, solamente decirte cuánto quieres hablar. Bueno, 20 minutos está bien, otros 20, damos paso y si hay preguntas contestáis y si no hay preguntas, 10 minutos más. ¿Vale? O sea que empezamos. Bueno, yo me defino como optimista apesadumbrado por la realidad. Con lo cual, después de haber visto lo que, más de una vez ya lo he visto y he escuchado a Esteban y también ante las precisiones, los comentarios de Eugenia, uno tiene la sensación a veces de decir bueno, ¿y esto cómo lo trabajas en el terreno? Yo vengo de un centro de investigación sobre gobernanza del riesgo. Sobre todo es aquellas situaciones que pueden generar contextos de difícil resolución, desde el punto de vista de las relaciones sociales, desde el punto de vista de las relaciones entre colectivos. Y la inmigración en sí mismo no es un riesgo, pero abre condiciones en las cuales se generen competencias entre colectivos. Esas competencias pueden ser interpretadas bajo criterios de escasez de recursos, de oposición cultural, de orientación religiosa. En definitiva, podemos buscarles muchas soluciones. Yo no voy a hacer aquí ninguna reflexión teórica, primero porque no es este el lugar en el cual hay que hacerlo. Pero sí que me gustaría de alguna manera traer algunas de las cosas que se han dicho a un contexto más cercano que tenga que ver sobre cómo estas ideas, luego, las ideas en las cuales un colectivo argumenta su oposición a otro por motivos culturales, históricos, religiosos, de mucha índole, de mucha diferencia, pueden servir para regular las relaciones sociales entre uno de los otros. Es decir, creo que nos hemos estado, al menos en la sesión de hoy, hablando de evidencias más que notables sobre discriminación, sobre alentamiento directo al odio, la incitación al odio. También hemos hablado de instrumentos legales, hemos hablado de conceptos, de terminologías. Y yo lo que les propongo, en todo caso, son una serie de reflexiones muy cortas, muy breves, muy incompletas, sobre cómo situar esto en el análisis de los procesos de convivencia que se llevan a cabo en lo cotidiano. Es decir, entre personas de diferentes orígenes, en las cuales, lo que haré, fue así que me lo pidieron, enfoque aquellos elementos que, bajo una lectura orientada a un antisemitismo, patente, patente o evidente, esté presente dentro de las comunidades musulmanes en España. La información que yo les voy a proporcionar básicamente estará muy relacionada con el contexto de trabajo donde estoy, que es Cataluña. No quiero a partir de ahí inferir nada, pero puedo pensar de que, seguro que me voy a dejar muchas cosas que en otras partes de España están más que presentes, pero bueno, ya pueden servir un poco de pista para las cosas que voy a decir. Como buen antropólogo ya tengo que ir poniendo matices nada más empezar, me van a disculpar. Bueno, más que matices no voy a hacer una discusión terminológica porque no me gusta, pero ya llevo unos cuantos años diciendo esto, no tanto en relación al antisemitismo, del cual soy evidentemente poco, poco, nada, experto y mucho menos, me lo veo más con miedo a distancia por todo lo que de alguna manera se va observando a lo largo de nuestra vida. Es decir, cuando todos aquellos elementos latentes se convierten en elementos cada vez más patentes me da bastante miedo de pensar, pero estas reflexiones las he aplicado durante hace años con el tema de la islamofobia. Yo soy de aquellos que piensa que los racismos específicos de cada colectivo no sé hasta qué punto nos ayudan a entender la cosa. Y la cosa para mí no tiene otro nombre más que racismo, discriminación, prejuicio, exclusión y todos los otros conceptos que son de base a la hora de hablar en las relaciones entre personas y colectivos. Aquellos argumentos en los cuales uno se siente por encima del otro y tiene que justificarlo de una manera en que no tenga que ser justificada, que básicamente ese es el argumento fundamental que busca el racismo. Yo no tengo por qué explicar por qué considero que mi cultura es superior a la tuya, porque ya es evidente y ya se deja nuestra. Desde hace unos cuantos años, es verdad, estamos hablando de todos los sismos posibles y todas las fobias posibles. Incluso lo hemos convertido en material que desde el ámbito jurídico ha sido claramente propuesto, sugerido en ámbitos internacionales, nacionales e incluso muchas instituciones públicas y privadas de la sociedad civil en nuestro país han abordado directamente la aceptación de ese concepto, el de islamofobia. Yo no sé, vuelvo otra vez a decirles, yo no sé hasta qué punto eso nos ayuda a entender de qué estamos hablando. Porque básicamente lo que hace es, a mi modo de ver, diluir, entrar en un proceso de intelectualización de las bases de un racismo, de acabar explicando que en definitiva el racismo, es decir, aquella expresión de rechazo hacia ese colectivo, se basa en su propia condición de ese colectivo, claro, como se dice habitualmente, hombre, la xenofobia se acabaría rápido si no hubieran inmigrantes, no hubieran extranjeros. O los problemas que van añadidos cuando unos musulmanes tienen una mezquita. Se da por sentado de que la clave del problema está en la misma condición de aquella persona, de aquel conjunto de personas, como si ya en sí mismo fuera suficiente como para dar legitimidad a ese argumento. Ese mecanismo intelectual a mí particularmente me chirría. Y ojo, con ello no quiero decir de que no existan más de muchas evidencias que estén vinculadas con cuestiones relacionadas con pertenencias de determinados colectivos religiosos, con las difamaciones, discursos de odio relacionados con cuestiones religiosas, pero vuelvo a decirles, a mí la cuestión de los matices me dan un poco la sensación de que estamos perdiendo el tiempo del objetivo principal, que es precisamente denunciar la evidencia de que el racismo forma parte todavía de un mecanismo muy potente de exclusión social. Si además resulta que en todos estos discursos que llevamos a cabo sobre qué es un discurso aceptado o qué es lo que entra dentro de lo no aceptable, nos daremos cuenta de que esto difícilmente lo podremos establecer en una especie de compendio legitimado por lo jurídico. Ahora creo que Eugenia hablaba de cómo en cada parte de nuestro país nos decimos las cosas y en una parte puede sentirnos desefendidos ante un trato coloquial de otro. Pero imagínense por un momento que nosotros pensemos de que la forma en la cual nosotros nos referimos a determinados colectivos sea algo que no haya evolucionado durante el tiempo. Evidentemente que lo ha sido. Y evidentemente que hoy en día damos una determinada legitimidad a determinados discursos que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque los hemos aceptado socialmente. Ustedes sabrán que eso de los rumores, el mecanismo principal de difusión de determinados prejuicios, estereotipos, son los rumores. Y los rumores no son malas noticias o malas ideas o malas informaciones sobre las cuales los medios de las administraciones públicas tienen que dar información veraz para contrastar ese rumor. Los rumores son básicamente mecanismos en los cuales se parte de una connivencia, es decir, de una aceptabilidad social, de formar parte de una idea que compartimos entre todos. Si esa idea la compartimos entre todos, ¿cómo es que usted me viene a decir que esto es racismo? ¿Todos somos racismo? ¿Todos somos racistas? ¿O es que usted es excesivamente tiquismiquis poniendo los detalles a cosas que todos hemos aceptado y no sé por qué usted tiene que ponerlo a decir? Entonces, no sé si es bueno volver otra vez, ya les decía, a esa tipificación específica de cada racismo diseccionado para ver cuáles son las razones últimas, porque acabaremos favoreciendo, sin quererlo, el desarrollo de racismos respetables sobre prácticas concretas que nos siguen ofendiendo. Simplemente lo dejo puesto porque hoy no vamos a tratar de eso y nos toca hoy, pero recuerden simplemente el debate que nos genera en nuestra sociedad el hecho de que las mujeres musulmanas lleven velo. Los diferentes argumentos que son expuestos, algunos de ellos podrían ser revisados desde una lectura en la cual se está entendiendo ya no tanto comprender una determinada práctica, sino considerarla bajo un principio que requeriría un proceso de revisión a partir del conocimiento de esas prácticas concretas en su pluralidad. Pero, vamos a ver, la opinión que podamos llegar a tener, compartida y difundida a través de nuestros coloquios, de nuestros espacios íntimos, cotidianos con nuestra familia, nos hacen notar hasta qué punto somos conscientes, yo creo que no somos muchos, pero hasta qué punto es consistente, eso es lo que quería decir, aquella aceptación de un determinado discurso que en otros ámbitos chirriaría muchísimo. A mí me gustaría hablar de los racismos ordinarios, es decir, de aquellos que se utilizan en contextos de convivencia. Entonces, desde el eje que les he dicho de hablar de antisemitismo y hablar del colectivo musulmán en España, me gustaría hacer algunas reflexiones. El racismo como tal es un lenguaje, un mecanismo de difusión de una serie de ideas. Y vuelvo a decirles, no es tanto aquello que se difunde, sino la búsqueda de aquella no explicación de ese argumento que pretende diferenciar a un colectivo sobre otro. Cuando nos encontramos con argumentos prejuiciosos que son compartidos por colectivos, que también comparten una misma condición minoritaria, es decir, cuando hablamos de racismo entre colectivos minoritarios, ¿cuáles son los elementos que hemos utilizado hasta la actualidad para poderlos analizar? Porque claro, cuando hemos hablado de racismo, de xenofobia o de intolerancia, nos hemos puesto nosotros como sociedad frente al otro. Y entre los otros, si me permiten seguir con la expresión, existen argumentos sólidamente reforzados precisamente por esa condición minoritaria. En estas imágenes, que no sé si se van a ver muy bien, por la luz, pero bueno, no es la pena. Ayer fue Esteban quien se refirió a la última de ellas, la de la caja de ahorros atacada a hacer esta misma semana, creo que fue esta misma semana, en el centro de Barcelona, en dos oficinas de estas bancarias, no solo de este banco, sino también de otro, el Banco Popular. Con esas pintadas. Pero las otras dos provienen ya de cosecha propia. No me permiten, la primera, la segunda, la última imagen la cogí del otro día a la prensa, las otras dos son de cosecha propia. Si se fijan, la primera imagen, empezando por la izquierda, me parece que a todos nos queda claro lo que pone. Parece que ve mejor, quizás. No se ve nada bien, tampoco me gustaría tener lo que decir en voz alta, pero bueno. Es igual, es igual, es igual. Pone a la una mierda. Esa es una pintada en un municipio de Barcelona, en un puente, y esa pintada duró aproximadamente cuatro días. Yo pasaba bastante por allá porque voy a comprar al mercado que hay al lado y un día pasé, no me lo encontré, no me fijaba, me encontré la pintada, rápidamente me voy a hacer la foto, porque ya saben que estas cosas hay que hacerlas de forma inmediata, al día siguiente, a los dos días, que fui a comprar y ya estaba tapado. ¿Por qué? Clama al cielo, o clama a los ojos, o nos hace daño, o nos incomoda, pum, rápidamente lo borramos. Al lado hay otras pintadas similares, que tampoco vale la pena ponerse con el centro. Pero la otra que hay en medio, probablemente ya no nos llamará tanto la atención, porque puede que sea una especie de graffiti, un tag de estos de los grafiteros, que parece que pongan allá una firma rara, y no sé si hay alguno de ustedes que separa. Aláhuacbar. Aláhuacbar. Creo que hay una falta de ortografía, incluso yo no sé. Creo que hay una falta de ortografía. Aláhuacbar no es un concepto que únicamente tiene un contenido religioso, en el momento en que se producen determinadas prácticas religiosas, sino que también es un elemento, un vocablo, una expresión, utilizada en determinados contextos. La conexión física entre una pintada y otra, yo no sé si se va a poder bien observar, pero difícilmente no... Déjame que me levante un momentito. Esta segunda pintada nadie se la ha podido taparla. De hecho, está todavía ahí, se está degradando y prácticamente ya no se ve. Es decir, somos capaces de reconocer. Aláhuacbar significa aláh es grande. Aláh es grande. Es una de las expresiones que, vuelvo a decir, tienen un componente religioso, pero que también adquieren un componente reivindicativo en determinados momentos y contextos. Puede existir una relación entre uno y otro. Mire, yo no se lo puedo certificar, pero ante la evidencia de aspectos que en los espacios públicos muestran inscripciones de personas que expresan sentimientos en un marcado componente denostativo respecto a... Aláhuacbar no lo tiene si no fuera en relación a la anterior. La anterior pintada fue borrada, aquello pasó desapercibido y solo queda ese triste graffiti en la pared que, vuelvo otra vez a decirles, yo no puedo certificar de que tuviera una relación directa entre una y otra, pero intuyo que puede existir. ¿Qué pasa cuando todos estos procesos relacionados entre colectivos se gestionan de una manera en la cual parece como si diéramos por sentado algo que probablemente ha sido error de perfección nuestra durante mucho tiempo, en el cual se entendía que había una especie de intento cordial siempre, permanentemente, entre personas que compartían la misma abstracción social, el mismo origen, aunque no nacional, la misma condición por el hecho de compartir un mismo espacio? Les recuerdo que hace unos cuantos meses, a principios de año, en Barcelona hubo una pelea entre senegaleses y gitanos con el lamentable resultado de un asesinato. Y eso fue lo que de alguna manera generó qué cosas de la vida, ¿no? La preocupación del Ayuntamiento de Barcelona respecto a su frontera exterior. Barcelona como municipio tiene frontera y habían preocupaciones durante largo tiempo en Barcelona respecto al interior, es decir, respecto a lo que pasaba en sus barrios centrales en relación a la inmigración. Ahora, esa atención se ha desplazado a las fronteras, es decir, a la periferia. Algo que se retrotrae con viejos estereotipos que ahora no voy a citar, pero que me parecen también muy sugerentes y sustantivos. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de colectivos que son los primeros en situarse en la denuncia de los racismos padecidos y que se inhiben respecto a los racismos que padecen otros colectivos? Porque, claro, también me dirán ustedes que ya tengo bastante con lo mío como para preocuparme por lo de los demás. Sí, ciertamente, pero ¿hasta cuándo ese mismo argumento puede ser socialmente aceptado? ¿Hasta cuándo uno no puede llegar a entender de que, tal como me imagino que en aquella cita atribuida a Bertolt Brecht, no vinieron a buscar a uno si yo no me moví y luego me vinieron a buscar a mí y nadie me vino a buscar a mí. No era de Brecht, creo que era de autor, pero ahora no voy a hacerme de literato porque no. Pero bien, si no entendemos ciertamente que no se trata tanto de protegerse respecto a la propia discriminación que uno puede llegar a sufrir y a partir de ahí justificar todo un proceso de construcción identitaria y no solo eso, sino además también como una voluntad de buscar un reconocimiento en la sociedad que es, a mi modo de ver, lo que es el ejercicio que durante bastante tiempo algunos representantes del colectivo musulmán en España han desarrollado y siguen desarrollando, difícilmente podemos llegar a entender y a situarnos respecto a otras realidades europeas en las cuales esto ya no tiene sentido de plantear. Esto incluso forma parte de una exigencia de compromiso por parte de los representantes de los colectivos religiosos minoritarios frente a la evidencia de un antisemitismo mucho más potente, mucho más activado y mucho más generador de, como les diría, de tensiones sociales y de evidencia de una anomia social brutal en contextos muy concretos. Siempre podemos decir de que en Francia como tienen un modelo diferente al nuestro, como tienen una realidad diferente al nuestro, las baldíes, no, aquí no tenemos baldíes, aquí tenemos barrios, aquí tenemos barrios centrales, aquí no es lo mismo, aquí no tenemos tampoco, tampoco tenemos una convivencia entre minorías de origen judío y minorías de origen musulmán y por lo tanto eso quizás no se dé. Y mientras tanto todos aquellos aspectos de latencia se van manteniendo porque en definitiva probablemente nos hemos acostumbrado en los últimos años a categorizarnos a cada uno de nosotros respecto a los racismos que le eran atribuidos. Para mí existe un poco digamos la trampa, la trampa que se ha planteado con el tema de la islamofobia y con el tema de otras fobias relacionadas por cuestiones religiosas o culturales, para mí, vuelvo a decirles, ha encerrado a los colectivos dentro de argumentos de su propio reconocimiento como minorías atacadas, como minorías a defender, a protegerse respecto a algo que entienden que probablemente les es cargador. Y pienso que eso es más que complicado. En España no nos encontramos en esta situación de relación entre colectivos, ya volviendo otra vez al eje del antisemitismo, a la misma manera. El caso de Ceuta y Melilla me parece que merecería un análisis concreto y preciso. Yo pienso que no podemos bandearlo de una manera tan ingenua simplemente por el hecho de que nos creamos de que ambas ciudades son modelos de convivencia perfectas. Tampoco lo contrario. Pero precisamente en esos lindes, en aquellos elementos en los cuales establece la convivencia cotidiana habitual, es donde si no se pone en evidencia aquello que debería provocar una revisión de nuestros planteamientos en relación al otro, me parece que vamos bastante mal equivocados. Es decir, malo será que en nuestro país solo reaccionemos frente a las evidencias del racismo cuando ese racismo se convierta en hecho. Malo iremos. Es decir, siempre iremos detrás de la realidad, corriendo detrás de la realidad. Y me dirán que, claro, en determinados procedimientos administrativos, jurídicos, legales, institucionales, tampoco vamos a tener que adelantar a lo que pase. Pero el carácter preventivo de muchas de las intervenciones sociales ha de hacer entender las diferentes, no voy a decir efectos sublaterales porque es lenguaje bélico, pero sí efectos en relación a procesos de los cuales hace tiempo que sabemos que están apuntados y que unos, por ejemplo, pueden ser perfectamente toda aquella dimensión de necesidad de, no diría autojustificarse que no es la palabra, de reconocimiento que todavía se tienen por parte de determinadas comunidades musulmanas que no van a ser capaces de hacer ese paso cualitativo para decir, no mire usted, es verdad, a nosotros nos están dificultando mucho la vida, pero es que entiendo que esto es un combate confundo. Yo nunca me he encontrado con esa complicidad, me he encontrado con la complicidad que abrían, por ejemplo, los foros de debate interreligiosos. Pero ahí no se hablaba de racismo, ahí se hablaba de lo que se entendía que teníamos que llegar a. No se hablaba de xenofobia, no se hablaba de pugna interna, ayer lo que se hablaba es esa convivencia, esa especie de situación idealizada en la cual podemos hablar de nuestros discursos teológicos, de nuestros comportamientos sociales desde un punto de vista absolutamente desvinculado de lo social. Esas recreaciones de diálogo, luego no tienen otra exposición al nivel de los contextos de convivencia. De mí eso particularmente me preocupa. Me preocupa esa tibieza a la hora de, aparte de estos representantes, a la hora de, ya no tanto condenar toda evidencia de antisemitismo externo, que los nazis las webs corren por internet, sino el propio. Es decir, aquel que forma parte de una de las dimensiones, una de las muchas dimensiones con las cuales se construye la identidad de colectivos de origen árabe, en el caso de origen magribi, que es el que de alguna manera conozco más, en España. Porque estamos hablando en todo caso de uno de los elementos que, si me aporan ustedes y al final en una reflexión, nos acercan aún más a lo que somos todos juntos en España. Pero que yo hubiera preferido que fuera otra cosa. Cuando tú te das cuenta de que una de las partes que fue una parte de tu identidad se refiere respecto a un proceso de socialización largo, prolongado, que tú además vas viendo de forma paulatina y presente. Eduardo estaba hablando del ejemplo ese del programa de televisión. Pero los seriales durante el tiempo de Ramadán en los cuales se ha hecho referencia explícita a argumentos antisemitas, bueno, en la que yo de que forma parte de un lenguaje común. Ya me estaba poniendo paranoico porque fuera alguien que al decir alguna cosa que haya dicho ya haya... En ese imaginario social del cual se ha hablado hace un momentito, en la publicidad, en la socialización de las nuevas generaciones, en esa gota malaya que va poco a poco calando y que no haya esa posibilidad para poderlo cuestionar. Porque, es verdad, los colectivos, sobre todo los representantes de los colectivos, no costumen hacer autocrítica respecto a los principios de una identidad. No es lo contrario. Y probablemente situar a unos en un perfil menos visible, menos argumentativo, lo que no hacemos. También es verdad nosotros que tampoco lo hacemos. Lo que estamos haciendo nosotros aquí probablemente no es lo que habitualmente se hace. Esa revisión crítica de nuestros prejuicios en relación a colectivos concretos. Claro, eso es un recurso fácil por parte de aquellos que quieren, vamos a decirlo así, dentro del colectivo, ya sea con orientación ideológica muy concreta, desde el punto de vista de islamismo radical, o bien desde un planteamiento de un cierto fundamentalismo cultural, entendido bajo la idea de la recreación de una identidad fuerte, que procura mantenerse fiel a lo que era un origen determinado, idealizado, concreto, pero que hace que en el fondo no acaben de encajar bien en la sociedad en la cual se encuentran, sin tampoco tener que entrar en contradicción con ella, con lo cual eso sería un matiz que otro día podríamos ya apuntar con más detalle, hace que sea fácil construir sobre eso. Es fácil de alguna manera volver otra vez a hacer referencia a ese prejuicio que no se entiende como prejuicio, se entiende como algo que probablemente sea lo que me hace entender lo que de forma cotidiana pasa en el mundo de las relaciones entre el mundo árabe y occidente, entre Palestina, Israel y muchos otros sucesos en los cuales los musulmanes están implicados. Es decir, ese código de interpretación como que no es revisado, no es cuestionado, no es dicho esto no es así, esto no debería de ser así, este planteamiento debería de ser otro, pues no se convierte en un elemento en el cual se pongan dudas, sino en algo que directamente se acompaña. Existe un discurso de agravio permanente en que en otras partes de Europa, por ejemplo, ha sido claramente analizado e incluso forma parte de unos debates en medio de haber bastante intensos y que finalmente no sé bien bien cómo ha quedado. Francia no sé cómo ha acabado todo el debate respecto a a lo que hoy en día representa la implicación cada vez más activa de jóvenes de origen de la inmigración provenientes de países musulmanes. Lo estoy diciendo con todo ese detallismo porque no estamos hablando de jóvenes magrebíes, estamos hablando de jóvenes musulmanes, sino estamos hablando de personas que provienen de una inmigración que probablemente ni siquiera conocieron porque nacieron ya en la sociedad francesa, pero que mantienen todavía un criterio de definición de su propia identidad gracias a un criterio en el cual se establece que el enemigo va a tirar entre comillas es aquel que tienen cerca, es aquel que entienden que históricamente y en la sociedad en la que vivo me va a dar apoyo para ir contra el del pueblo que vive. Cuando se aceptan estos discursos y no se ponen a colación y no se ponen a discutir es probablemente también porque no se quiere desmontar una estructura de forma maniquea en la cual unos nos hemos puesto a un lado y otros los tenemos en el frente. Eso nos ha ayudado psicológicamente siempre a ver lo de la historia a refermarnos nuestras ideas, a aceptarlas de los otros situándolos como lo contrario a lo nuestro. Lo bueno que pasa es que cuando luego hacemos referencia a la historia lo peor que nos puede pasar y eso lo dijo el Tony Jude el historiador británico que dijo que era lo peor lo voy a leer porque no quiero equivocarme el mayor error no es desconocer el pasado sino citarlo desde la ignorancia. Entonces es como muy interesante darse cuenta de que en el caso concreto de los marroquíes en España no se puede negar la evidencia de una convivencia concreta con respecto a la tradición judía. ¿Cómo se mantiene ese antiasetemidismo? En un contexto en el que probablemente lo que surge en primera instancia sea una identificación concreta respecto a unos ideales muchas veces de forma indefinida de forma muy concreta pero que acompañan lo que sería la construcción de una identidad marro, árabe, isla, musulmana dentro de un contexto de cierta presión en nuestra sociedad. Claro, a mí dando cuenta de todo este proceso del cual me van a ustedes a perdonar pero es que no tenemos precisamente mucho análisis hecho y necesitamos hacerlo no porque no hayan evidencias hay evidencias, indicadores hay muchos elementos que ya probablemente nos obligarían necesariamente a conocer mejor todos estos procesos y vuelvo a decirles no tanto para volver otra vez a poner el dedo respecto a la inintegrabilidad de un colectivo o a su vergonzosa posición respecto al conflicto árabe-palestino o en relación a un proceso de negación de un colectivo concreto en el cual han vivido durante siglos o etcétera, etcétera. Se trata simplemente de entender que estamos ante un colectivo un conjunto de colectivos muy heterogéneo y muy diverso ciertamente pero que uno de los elementos que forman parte vuelvo a decirles desde un punto de vista identitario ni me voy a situar como fundamental y único ni mucho menos pero sí presente y por tanto no cuestionado no cuestionado a hacer referencia a ese antisemitismo. Acabaré bueno, lo de optimista abrumado por la realidad ya lo he dicho antes con lo cual no me voy a repetir pero tenemos más de una evidencia y más de un caso lo que se decía antes en algunos momentos reproducidos por la prensa y otros no tanto. Han habido discursos públicos desarrollados por imames abiertamente discursos abiertamente antisemitas alguno lo quiero recordar en el año 2002 que proclamó específicamente que Hitler no llegó a donde tenía que haber llegado pero tenía que haberlo hecho y eso le supuso a esa persona pues simplemente una reprobación pública por parte de un representante de la administración catalana pero después de los sucesos de Cananglada año 2000. Nada más apelaciones recurrentes al conflicto palestino-israelí referencias en el puesto lobby judío que limita la consolidación del islam en España. Estos son discursos que vuelvo otra vez a decirles algunos tenemos evidencias en la prensa y otros por en determinados contextos y más o menos tenemos acceso a eso y los medios de información los servicios de información me imagino también. Había un señor que se llamaba Alfred Schutz que era un filósofo fisiólogo alemán que también tuvo que salir de su país refugiándose en Estados Unidos por la persecución nazi como tantos otros que tenía un ensayo que hizo un ensayo en los años 40 sobre la figura del extranjero y decía algo así como que el extranjero siempre se encuentra con una infranqueable dificultad a la hora de integrarse en la sociedad a la que llega porque no fue una parte de su historia porque la historia es decir aquello que define aquella sociedad él no ha participado puede haber participado no me refiero a él como persona él como representante de una realidad social concreta no ha participado de esa historia y por lo tanto le va a faltar siempre un encaje para que su experiencia pueda entrar dentro de no tanto la historia sino el futuro de esa sociedad y al revés la experiencia histórica que esta persona puede aportar resulta que no es valorada como útil para la construcción de una sociedad que recibe esta pola me parece muy necesario que sepamos indicar que todo colectivo migrante o minoritario también viaja con sus prejuicios y que me parece fundamental que en el reconocimiento de esa especificidad cultural religiosa identitaria no metamos también dentro del paquete de ese reconocimiento esos prejuicios y eso es que lo que me parece que durante cierto tiempo hemos dado a entender de que esto era consustancial con determinadas formas de pensar una cultura o una identidad concreta y yo entiendo que eso sea evidentemente abrir un cajón de truenos que sea importante apelar a aquellos prejuicios que tan claramente están marcados en muchos colectivos sociales como forma de no tanto marcar su integración o su índice de integración o su voluntad de integración en nuestra sociedad sino en el convencimiento de que no podemos construir una sociedad en la cual el prejuicio no sea cuestionado si queremos ser una sociedad ignorante lo podremos ser perfectamente simplemente manteniendo en nuestros propios pero yo entiendo que tenga que ser el futuro de nuestra sociedad es más yo creo que si aceptamos que el prejuicio es el punto final de nuestra construcción como país como sociedad vamos fatal pero en España lo hemos hecho mucho eso creo que lo decía Machado el españolito se ríe de su propia ignorancia con lo cual ya me dirán ustedes el camino todavía que tenemos que hacer en los próximos años gracias gracias Jordi gracias gracias Gracias.